El tema de los controles nacionales específicamente, esto lo habíamos hablado hace muy poco también con Silvia Risco, con la diputada nacional, esto de articular todos los distintos ministerios, ¿no es cierto?, con las distintas fuerzas. Por ahí un poco tedioso y a uno nos molesta, que la gendarmería nos para la ruta, te controla, te pide la documentación, pero es la única manera en este caso de las rutas nacionales con gendarmería nacional. Después tenemos la seguridad aeroportuaria, ¿no es cierto?, que es por el aeropuerto de Posadas e Iguazú, y después tenemos lo que es Policía Federal acá en Posadas y también no nos debemos olvidar de Prefectura Naval Argentina. Ayer justamente estuvimos en la zona de Oasis, en la zona de Jardín América, de San Ignacio, y bueno, hablando justamente con los jefes de la zona porque nosotros vemos con mucho desconocimiento por ahí, con esto de los traslados, las personas, de que no todos conocen el tema de la problemática de la trata de personas. Más bien que vimos a fiches colgados y que se sabe de trata, pero el tema de intensificar los controles en esto de los pasos, fronterizos, habilitados y los no habilitados también, ¿no? Nosotros este año todavía no lo pudimos hacer, sigue el año pasado y de hecho desde el 2008 cuando lo arrancamos, se hicieron varios cursos de charlas con la Fuerza de Seguridad, que hemos traído gente de los FAS, especializado, y en esto de lo que saben y en esto de intensificar. El mismo Ministerio de Seguridad de la Nación ha hecho fuerte hincapié en esto. Sé que Gendarmería tiene un programa para trabajar y en esto de entre ellos mismos articular un programa de capacitación del cual estamos trabajando con ellos y articulando, pero bueno, este año no lo pudimos hacer todavía por una cuestión de tiempo porque quiero contarles que arrancamos distintos programas en las escuelas del interior, con los grupos vulnerables, de las chicas sobre todo, para sensibilizar y en esto de que las chicas tampoco no las engañen y no se dejen llevar así porque estos falsos ofrecimientos de trabajo al sur que abundan, pero es un trabajo muy importante el tema de las Fuerzas de Seguridad, que es el primer eslabón para combatir el delito de trata de personas. Es cierto, es cierto, nos ha pasado y a veces uno se va con el hijo y no te piden el documento, no sabes si es el hijo o no es el hijo, pero bueno, ese es un problema que nos puede ocurrir a cualquiera y a todos, por eso volvemos a pedir y un trabajo a conciencia. Yo te digo que realmente con los jefes que hablamos y todos están muy comprometidos, a veces no el personal está preparado y capacitado para tomarlo todo, a veces sabemos que se cansan, que las guardias, pero bueno, pedimos en esto el fuerte compromiso y yo sé que Misiones es una sociedad que sale a poner la cara, que sale a ver sus problemas, entre todo tratar de solucionarlos. Por ahí alguien criticó en esto de lo que el gobernador ha dicho del tema de las becas en estas que van a salir muy fuertemente, y sé que tenemos que trabajar más en sensibilizar y no dejar que se lleven a las hijas, a las chicas, quiero decirle que lo estamos haciendo y el compromiso vamos a redoblarlo, no nos vamos a cansar de prevenir, porque en esto de conocer el problema únicamente podemos darle la alternativa y la solución. Y por qué no una chica que se merece vivir dignamente con un trabajo digno también, así que en eso vamos a trabajar incansablemente. Nos está pasando que tenemos muchas indocumentadas que no tienen directamente documentos, que no han hecho nunca. Entonces es un trabajo de hormiga y un trabajo judicial que bueno, nos va a costar muchísimo. Pero bueno, en eso el compromiso está y lo estamos haciendo y lo vamos a redoblar seguramente desde este Ministerio, que bien lo dice, el derecho a las personas, el derecho de expresar, el derecho de exigir, todo está. Así que bueno, vamos entre todos a trabajar juntos.